Música Dicen que soy un perdido Que llevo el paso cambiando Dicen que voy extraviando Pero no saben por qué Si yo me amanezco a marear Y hago a reír a la gente Que va a borrar de mi mente Las copias, mi aire, mi ser Sigo mucho lo que caña cuando no se le está al borde Se va, que mi vida es un fracaso Y hoy, que miembro es un bar Música Y hoy, que es el líquido que creja Viene arrastrando mi inventa Y soportando el dolor Cada día Dicen que el sol es un veneno La vida sin detener el dolor Sigo una vieja amor Para poder olvidar Quiero marearme con calles Si la vida sin durar Es amargo recordar Dicen que soy un perdido Porque tomando y tomando Mi juventud Y dejando Al pie de algún mostrador Pero la gente no sabe Que porque soy divertido Mi corazón oprimido Tan solo piensa Tan solo piensa en su amor Si un trauma de caña patrón Llena calor de ese vaso Que mi vida es un fracaso Y hoy, que miembro es un bar Música Va, ya Es el líquido que crema Te arrastrando mi inventa Y soportando el dolor Todavía dicen que sos un veneno La vida sin que veneno Sigo una viento Por amor Para poder olvidar Quiero marearme con calles Si la vida sin durar De ese amargo recordar